12.35 del mediodía, familia, y vamos a continuar con la historia oculta de una de las agrupaciones que ha marcado historia y a algunas generaciones a finales de los años 80. Hablaremos de Pandora y Paredes, fue Héctor Vargas con vosotros. Hola, hola, ¿cómo están? Hola, Héctor Vargas. ¿Cómo están? Felices con este grupazo, enterándonos de sus inicios, de cómo empezaron haciendo jingles cuando eran chavitas. Pero, ¿qué creen? ¿Qué creemos? Por allá de finales de los 80, una noticia mala simbró la estabilidad de la agrupación. ¿Pero qué noticia fue esa? Fernanda dijo, ¿saben qué, Isabel y Maite? Me voy. ¿Y por qué se quiso ir? Me tienen hasta el... No. No, 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 me dijo, me voy bien, las quiero mucho, pero pues quiero seguir mi camino sola. ¿Como solista? Solista, exactamente. Y llegó Liliana. Sí, exactamente, pero no fue nada fácil para Isabel y Maite la salida porque hubo muchas lágrimas, mucho dolor. Muchas preguntas. Claro. ¿De qué pasó? ¿Qué hicimos? ¿Te caemos mal? ¿Somos familia desde hace? Pero ellas nos cuentan todita la historia desde que Fernanda les dijo, adiós, adiós. Desde que agarró y que... Siempre se cayeron las lágrimas. Vamos a ver. Bien cierto, Mauricio. Se agarró y me dijo, vamos a ver. Tenían un chismarraco con la fe. Cuando empezaron a conocer el éxito, uno de los principales problemas al que se enfrentaron era lidiar con la fama. Cuando nosotros empezamos a cantar, solo queríamos cantar. O sea, no era... Oye, qué padre cuando la gente canta nuestras canciones y entonces hayan vivido. Y se nos ocurría. Pero conscientemente no teníamos la historia que hemos hecho. Y la única frase que en nuestra vida existió era dejar huella. Después de su presentación en Siempre un Domingo con Raúl Velasco, llegó a su vida un sinfín de contratos y presentaciones dentro y fuera de México. Pero tristemente, no estaban preparadas para la fama. Fueron momentos, independientemente de musicales, personalmente muy difíciles. Empecé a ser famosa, te salía la gente como de los clósetes, te apañaban en el baño. O sea, ¿qué pasa? Tienes que aprender a ser famosa. En Viña del Mar sí me disfracé. Dije, ya, sáquenme de aquí, porque no podía, ¿se acuerdan? No podía salir del hotel en donde nos tenían reclutados a todos los que participábamos en el Festival de Viña. Mayte recuerda el momento en el que durante una presentación quedaron encerradas en un clóset debido al acoso de la gente. Y esa vez Fernanda y yo quisimos ir al baño y nos empezaron a perseguir. Y tú y yo terminamos como en un clóset encerradas en algún lugar, como con escritorios. Que no podíamos salir, no podíamos salir, diciendo que desesperación, no poder salir. ¿Sí me entiendes por qué? Claro. Eso sí, eso sí. Claro, claro. ¿Elló miedo? Claro. Sí. Claro, claro. Te da miedo, te da preocupación, te preocupa la gente. Repentinamente, lo inesperado llegó. Pero Fernanda Mead tomó la decisión de abandonar al grupo. Fíjate que yo soy poco llorona, y te lo pueden decir ellas. Se fue Fer y yo lloré 24 horas. Yo me acuerdo de haberme dormido llorando, haberme despertado llorando. Yo tenía un novio, entonces que me decía, chiqui, ya, ya. Y le decía, pues no, déjame llorar, porque, pues, tuve que llorar. Porque sí, para mí fue muy difícil. Nos sentíamos muy traicionadas, luego ya, después de haber hablado y después de haber aterrizado. No hace muchos años, ¿eh? Cuidado. No. Entendimos que... Porque se dejaron de hablar, ¿no? Yo. Sí. Yo. Isabel es muy nobre. No, yo, yo. Isabel es muy nobre. Nueve meses, sexualmente nueve meses. No me caía nada bien, Fernanda. O sea, como estamos unidas por las familias, tenía que verla y no era el evento. Pero fíjate, si tú traduces eso, era amor. Porque si no hay amor, no te duele. Pero para Fernanda fue la mejor decisión. Pero fue la mejor decisión en ese momento haberte ido de Pandora. Pues creía que sí, creía que sí. Hoy las circunstancias. Uno, que me lo hayan ofrecido. ¿Tú crees que en mi mente estaba yo ser solista? En mi mente estaba salirme de Pandora. Eso sí estaba en mi mente. Esta historia ya tenía un año de existir y yo dije que no, porque no estaba en mi mente. Fue en ese momento que Fernanda decidió ser solista. Fue padre grabar dos discos. Al final es bien bonito meterte en un estudio y crear tú y hacer tú y cantar tú todas las rolas. Díganme, si no es una delicia. Debe de ser. Debe de ser. Y lo digo porque cuando graba cada quien su canción de solista, te carga la responsabilidad la canción misma. Sale el sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.